¡Muy buenas jugones! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al Rincón de Slóbulus, a una nueva entrega de la sección PC Indie que tenemos aquí todos los martes en el canal. Sobre todo aquí se suelen hablar, al menos en estos primeros programas lo hemos hecho, de lanzamientos Indie. Y hoy tenemos un juego para comentar aquí que no es exactamente Indie, porque es un juego que pertenece a una saga muy conocida para los fans de los RPGs, y que tiene detrás a una compañía que lleva en esto de los videojuegos 30 años. Entonces, bueno, no es un lanzamiento Indie, pero sí que es cierto que por la forma de la que se ha distribuido aquí en Occidente, pues encaja más o menos con el público a lo mejor que puede estar interesado en este tipo de juegos, los que se tratan en esta sección. Bueno, vamos a hablar de la saga Ease. Ease es una saga de juegos de, bueno, de rol, de juegos RPG, de una compañía que se llama Falcom, es una compañía que lleva, como digo, muchísimos años en la industria de los videojuegos. Y la saga Ease no es muy conocida aquí en Occidente, sobre todo aquí en Europa no es nada conocida. El único lanzamiento que ha habido aquí en Europa de esta saga, bueno, ha habido dos, uno fue el Ease Banished Omens en la Master System, y el otro fue el Ease Ark of the Peace Team en la PlayStation 2. Todos los demás juegos de la saga Ease se han quedado o en Japón o en Norteamérica, y la mayoría además se han quedado en Japón, tampoco todos han salido en Norteamérica. Es una saga de juegos de rol, sobre todo, orientada a la acción, ¿vale? Y que fue sobre todo un emblema siempre, un reclamo de la TurboGrafx, que precisamente sabéis que el miércoles pasado tuvimos aquí ese vídeo de American Slowculus en Nota de Humor, ¿vale? Y se mencionó, de hecho, esos dos juegos se mencionaron, Ease Libros 1 y 2, luego salió pues el Ease 3, que bueno, también salió en otras plataformas, pero sobre todo es un emblema dentro de la TurboGrafx, Ease 4, tres cuartas de la misma, en fin. Es una saga de juegos muy vinculada a esa consola, y son juegos, por tanto, pues bastante desconocidos para el gran público. Es muy curioso, es muy curioso que en la industria de los videojuegos haya un lanzamiento exclusivo de un RPG japonés para PC. Porque bueno, juegos exclusivos de rol para PC los ha habido muchos a lo largo de los tiempos, pero sobre todo juegos de rol occidental. Pero juegos de rol oriental, JRPGs exclusivos de PC, hay muy pocos casos y además no suelen ser tampoco casos destacados, de mucha calidad y mucho menos de una saga principal. Es el caso de este East Origin, que tenemos hoy aquí en la sección, bueno, PC Indie, ya digo que vamos a tirar más por la parte PC que por lo indie estrictamente dicho. Es un juego que aquí en Occidente, en Europa y en Norteamérica, se ha distribuido solamente a través de Steam. Es un juego que salió en 2012, y originalmente este juego había salido solo en Japón, en formato físico, en 2006. Solo en Japón, no se distribuyó fuera de allí. Y bueno, pues es un juego, por tanto, que está en plataformas como Steam, que se puede encontrar. Y es un juego que me gustaría comentar aquí, porque es un juego con una estética clásica, que yo creo que puede gustar mucho, ya digo, a los fans, tanto del canal en general, como de esta sección indie en particular. Es un juego que además tiene cosas que se nota, que no es una producción indie. Es decir, lo vais a ver, la banda sonora, los gráficos y tal. Sobre todo la banda sonora, se nota que ahí detrás hay lío, hay un tío ahí poniendo una música como Dios manda. Entonces en ese sentido va a haber detalles que no encajan tanto con lo que es un lanzamiento indie, pero estoy convencido de que os puede gustar a muchos de vosotros. Así que vamos a echarle un vistazo a este Ish Origin. Bueno, pues aquí estáis viendo ya imágenes de la introducción de este Ish Origin, como os he comentado, juego exclusivo de PC. Aparecido en Japón año 2006 y en Steam para Occidente en 2012. Es un juego que lo veis aquí ya, veis imágenes en tiempo real del juego. Es una acción RPG realmente, ¿de acuerdo? Es una acción RPG, muy sencillo el sistema de combate, simplemente golpear a los enemigos en tiempo real, ¿de acuerdo? Tenemos distintas habilidades, esto ya conforme vayáis explorando este juego lo iréis descubriendo que tenemos por ejemplo un modo boost, que es este que veis aquí que he activado yo, en el cual pues pegáis más rápido, con más contundencia, en fin. Eso ya en función de las habilidades que vaya teniendo vuestro personaje. Hay de hecho cuatro personajes en el juego, ¿de acuerdo? Los principales con los que podéis empezar son Yunika y Hugo. Y bueno, pues a partir de ahí pues cada uno tiene su sistema de combate. Por ejemplo, Hugo pega a distancia, dispara a distancia. Yunika utiliza pues una espada, como veis ahí, para golpear a los enemigos. A veces llegamos a salas en las cuales hay pequeños puzles que resolver. O, por ejemplo, como vemos aquí, un cofre que está protegido por un hechizo mágico. Y hasta que no derretamos a todos los enemigos que están de ese color rojo, no podemos acceder a abrir el interior del cofre, ¿de acuerdo? Ahí veis que en cuanto se derrotan a todos ya podemos abrir el cofre. Bueno, son pequeñas cositas, ¿de acuerdo? Y vamos consiguiendo pues objetos a lo largo del juego que nos van ayudando cada vez a tener mejor equipo o abrir puertas que a lo mejor necesitan una especie de medallón mágico, ¿vale? Ahí veis la torre, precisamente, de lejos, en la cual se desarrolla todo el juego. La torre interna de este Isorijin. Es una torre que está dividida en muchísimos niveles y, como digo, pues conforme se va ascendiendo vamos encontrándonos con enemigos, como es lógico, cada vez más complicados de derrotar. Y la verdad que es un juego en ese sentido bastante largo, incluso, diría yo. Es un juego de muchísimas, muchísimas horas. Aquí veis al otro personaje, de hecho, a Hugo, que ya digo que dispara a distancia y lo podéis ver. Está un poquito más desarrollado. Estas imágenes que estáis viendo son de una parte más avanzada del juego, ¿de acuerdo? Veis que los enemigos, al derrotarlos, desprenden, pues, lo que decía, ¿no? Desprenden pociones mágicas, maná o lo que sea. Tenemos, como todo buen RPG, tenemos un inventario, ahí lo podéis ver. Vamos, pues, consiguiendo cada vez mejores ítems. Vemos ahí, por ejemplo, los atributos de nuestro personaje, que podéis ver ahí. Y hay una cosa que está muy bien, que es una especie de biblioteca en la cual podemos consultar distintas cosas, como, por ejemplo, bueno, el manual de juego, donde nos explican los movimientos. O esto que veis aquí, que es una especie de bestiario, en el cual, pues, nos pone las características de los enemigos con los cuales nos hemos ido enfrentando a lo largo de nuestra aventura. Es una cosa bastante útil y que nos ayuda un poco mejor a conocer a los enemigos. Especial mención dentro de los enemigos para los jefes finales, ¿de acuerdo? Cada ciertas secciones del juego tenemos que, cada cierto tiempo, pelear con un jefe final. Aquí, por ejemplo, veis uno que se llama Belagunder, ahí lo veis, en el título. Y entonces, pues, a cada jefe hay que pillarle un poco el patrón de ataque para poder derrotarle. Si no, si nos liamos solamente a espadazo limpio, es complicado, ¿vale? Los jefes suelen ser bastante difíciles y van, además, en aumento. Y, bueno, pues, son espectaculares, ¿no? Son sprites, ya lo veis ahí. Bueno, sprites, en este caso, son diseños modelados de muchísimo tamaño. Y la verdad que, además, una cosa muy especial de este juego es la banda sonora. Que seguro que ya alguien ha estado ahí atento y ha estado prestando atención de fondo a la música que se va oyendo a lo largo del vídeo. Y, por ejemplo, la música en la batalla contra jefes es espectacular. Una especie ahí de banda sonora con un estilo heavy metal que está realmente genial, ¿de acuerdo? La música, pues, es realmente muy bonita. Y, en general, el apartado visual del juego, lo veis aquí, está muy trabajado, muy cuidado. Es un lanzamiento que, por eso decía yo, que yo creo que no se puede considerar indie, ¿no? No solamente porque lo haya hecho una compañía como Falcon, sino porque se nota un trabajo, un cuidado especial, un mimo, ¿eh? Veis aquí estos diseños, fijaos qué diseños artísticos fantásticos que tenemos en muchos momentos del juego. Una cosa que hay que decir que quizá puede cortar un poco, pero esto es cuestión de acostumbrarse, es que hay mucho diálogo en ciertas partes de este ISO Origin, ¿de acuerdo? Es una cosa habitual, además, dentro de la saga IS y dentro de todo RPG. Y, bueno, pues, hay secciones en las que hay que tener un poquito más de paciencia. Pero yo creo que, en global, tanto el apartado gráfico, técnico, la pequeña resolución de puzles, como por ejemplo aquí, bueno, son cosas muy básicas, pulsamos el interruptor y se levantan esos elevadores. Yo creo que, en conjunto, es un juego que está a un muy buen nivel, ya digo, a nivel de cuidado artístico, está fantástico, nivel gráfico, nivel sonoro, la banda sonora es sensacional. Es para escucharla, aunque no esté jugando al juego, es para metértela ahí en el MP4 y echarle una anjeada. En mi opinión es un RPG muy recomendable, muy sencillo de encontrar en Steam cuando está de oferta. Así que, bueno, yo creo que es un RPG recomendable que puede gustar a muchos de vosotros y, por tanto, pues, quien se anime, que me haga saber sus impresiones acerca de este magnífico título. Pues nada, chicos, chicas, lo dejamos aquí, nos vemos mañana en un nuevo vídeo a las 8 de la tarde y ya, pues, bueno, la sección indie continúa el martes que viene también a las 8. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. ¡Gracias!